Música Ahí, 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 ahí te has visto, ahí A ver si no creo que no lo has visto aún, eh Ahora va a ser, chicos Ahí Y arriba Giramos, chicos, giramos, eh Qué buenísimo Arriba Y vuelve, arriba Y otro, y arriba Y vamos, chicos, llevamos la boca, eh Si vemos que la boca se espera bastante La llamamos enseguida y ayudamos al otro compañero de agua Giramos, chicos, giramos Fuera, fuera, fuera Fuerte el aplauso, eh Fuerte el aplauso Madre mía Ahí hay un momento Que la boca ya no sabía ni por quién iba a ir Ya no sabía por quién quería Quería ir a por todos La llamamos, chicos, la llamamos Arriba, sechito, nos cogemos Nos cogemos, dos, los cuatro Bueno, vamos a darle más, eh Y giramos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nuevo, nueve Cuatro, nueve Cuatro Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y se va, fuerte el aplauso para el aire Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va, y va, y va, y va Aguantamos, aguantamos Aguantamos el dedo A ver si le deja hacer el perrito Cuatro, nueve No tiene más Vamos Dame el camiño Una Una Cuatro No hay Voy en el conceso Sin que nada, no vayas Basta para adentro Y sin haber Ací ¿De mi meidän ser Dzej stories You have ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Un millón! ¡A ver! ¿Quieres sacar de aquí hoy? ¿O no? ¿Un millón? ¿No sabes a qué ha venido? A torear ¿Cómo que no? A torear Cuidado que te se escapa Cuidado Ahí, ahí, ahí Lo vamos a poner enfrente de torrentes Vale, vale Un poquito más cerca Un poquito más cerca Vale, ya lo tenemos preparado Para ver cuando quieras Madre mía Ahí, 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 ahí Al fuego Llegué con tanto A ver, a ver, a ver Madre mía La levantamos, chicos La levantamos Madre mía, el fuego Menudo golpetazo de la olla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Muelto al suelo Lo levantamos, bolsa Lo levantamos Madre mía A ver, a ver La aguantamos Lo hace un poquito ahí Aguántalo un poquito ahí Madre mía Cómo te llevas el fuego, eh ¿Cómo puedo? Vale, no, ahí A ver, pues vamos a sacarlo Para el centro un poquito Vamos a sacarlo un poquito Para el centro, a ver Un poquito Un poquito Que la vaca lo vea En el centro, chicos La llamamos ahí Y salimos un poquito Un poquito, eso es Eso es, despacito Que no te veas Despacito Eso es, porja Ahí aceleramos un pelín A ver, a ver si no te ve A ver si no te ve A ver madre A ver madre Que te ha visto, eh Ya te ha visto Cuidado que va Cuidado que va Del suelo A ver Ahí, ahí Que le pega Que le pega Y otra Espújalo, gamba Espújalo La centrifugó La centrifugó Escondemos la cabeza Bueno Escondemos la cabeza Y los pies Esconde la cabecita Y va a ser Cuidado, cuidado Y bueno Que se la lleve Que se la lleve Con ahí Que nos ha acabado Un poco Madre mía Que vuelta, que vuelta Que va por la boca 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 Eso es Fuerte la pausa Madre mía Escentrifugó con ella Escentrifugó No vamos a eso Bueno Para adentro El último golpe Un golpe más Un golpe más Así con ella Un centrifugó Un centrifugó De pie no Que de pie no ha llegado mucho Pero centrifugó Un golpe más Pero centrifugó Y vamos a ir al espacio 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 A la empresa Por contar con nosotros Este año Y dejar hacer Para nosotros La que es una Afición más bonita Muchísimas gracias Alberto Muchas gracias Y como no A la ganadería chisma Con este Con este Lote de Vaca Está muy bueno Que nos ha dejado Hacer un espectáculo Y vosotros podéis disfrutar Un fuerte abrazo Para ellos Bueno Esto es muy fácil Tenemos aquí un entrenado De cuatro marmos Con el culito Mira Así Vamos Vamos A la derecha 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 Madre mía Madre mía La llamamos Madre 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 Ya vamos, ya vamos No se escuchan las oles, ¿eh? Madre Y bailando, chicos Y bailando Y bailando Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a hacerlo un poquito más difícil A ver Un poquito más difícil Vamos a aguantar la vaquita ahí Vamos a aguantar a chicos Vamos a ver si nos dejan con ella ¡Ahí va a ser! Vamos a estar ahí ágiles, chicos Aprovechadlo Nos la llevamos Nos la llevamos Nos la llevamos Nos la llevamos Que se la lleve Borja Que la aguante Borja ahí rápido chicos Ahí lo quieren hacer más difícil aún Ahí, ahí, ahí Ahí va a ser Ahí, aguantado Quieren se vaya Llamamos Y arriba Bueno, bueno, bueno Corpiditos de las manos Ahí, vamos a agotar Y en los palmas Ahí, 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 ahí Eso es, eso es A ver, una pierrecita Una pierrecita Llamamos, gamba Llamamos Y ahí va a ser Ahí Rapidito Ponemos la tapa Y arriba Arriba, chanchis Vamos a ir conmigo de la pierna Ahí, palma 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 Llamamos 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 Una pasadita Bueno Esto es Esto se llama Puente o tortilla El puente El puente ya lo es Si no es a parte Si no Tortilla Tortilla está caro ¿Qué te va a decir? Un punto Bueno, se pone Cuenta la tortilla ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Madre mía Vale, la llamamos ¿Venga? ¿La llamamos? ¿La llamamos ahí? ¿La llamamos? ¿La aguantamos bien? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? Una más Una le están pidiendo más Una, ¿eh? Una Ahí va malo ¿La aguantamos? Aguantamos ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? Palmas, eh Palma Palma Madre mía No sé Alguanta Una No Igual que para dentro ¡Gracias! Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!